Quieren que me calle la boca y yo voy a predicar a Jesús en todos los lenguajes Me juzgan por mis tatuajes, no soy de aparataje Y esos tres años se cambió el carruaje Y pudiendo ser millones, tú lo sabes Si no hay multímetro que mide este voltaje Si no hay un chargador que mi faja se enfaje Ni nadie que de cara en el pasaje Yeah, yeah, perdón Jesús, yeah Pero los hijos del diablo se ríen de la cruz Van para GENE, fue con autobús Satán le dijo dos embutitas sin luz No venga a ser un cristiano sin Biblia Porque quién va a darle testimonio a su familia Porque quién va a predicar en la vigilia Cuando si no es los hermanos y el poder con ellos lidia No sabes quién eres por eso es tu envidia Es tan vacío influencer de las medias Yo no le capeo todo ni a Wikipedia Jesús sana el mundo de pedofilia Vuelve a nacer, Nicodemo, dale tú vuelve a nacer Y no dijo que de vientre de mujer Del corazón y de la mente